ECOCIDIO AMAZONAS El crimen de Evo Morales en evidencia, Bolivia sufre desde hace semanas incendios forestales que ya han devastado más de un millón de hectáreas con toda la flora y fauna que la integran y están lejos de ser controlados, un ecocidio con efecto mundial que pudo y debió ser evitado, pero que fue provocado y ejecutado legalmente por Evo Morales que impulsó y autorizó el desmonte y la quema y el chaqueo para ampliar cultivos de coca ilegal, ejecutar migraciones internas para cambiar el mapa sociopolítico del país y dar beneficios a grupos económicos de su régimen. El ecocidio Amazonas en Bolivia, el crimen de Evo Morales, está en evidencia, ecocidio es un neologismo que significa destrucción del medio ambiente, en especial de manera intencionada, ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona anicidio significa acción de matar, ecocidio es la acción de matar el ecosistema con todos sus componentes vivos, como exactamente sucede con la devastación que producen los incendios forestales en Bolivia, con la agravante que Morales no quiere pedir ayuda internacional para sofocarlos y rechaza la que le ofrecen como hizo con la oferta del presidente Piñera de Chile, la ayuda de los bomberos argentinos y la ayuda del Perú, incluso según campesinos del sector hablaban de que bomberos argentinos habían entrado por pasos habilitados a Bolivia, y se les cobraba el petroleo a precio de extranjero. Es decir a más caro que a los propios bolivianos, Bolivia es considerada internacionalmente como país el altiplano pero tiene más de la mitad de su territorio de bosques tropicales, integra hidrográficamente la vertiente del Pacífico y tres cuencas, la cuenca cerrada del altiplano, la cuenca del Plata y la más importante que es la del Amazonas, la destrucción del medio ambiente siempre fue parte de la actividad de Evo Morales quien desde hace 30 años promueve y defiende con violencia y muerte la implantación y expansión de cultivos ilegales de coca como materia prima de la cocaína y del narcotráfico, la zona del trópico de Cochabamba fue convertida en cocalera por medio de quemas, talas y desmontes de bosques tropicales, los cultivos de coca ilegal que eran de 3.000 hectáreas y en reducción el año 2003, son más de 80.000 hectáreas hoy, porque Morales el jefe vitalicio de las federaciones de cocaleros que producen cocaína es el jefe del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, efectivamente es una muestra clara, clara y contundente de cómo es que se están haciendo, esto que vemos aquí es una senda, se han abierto, ya no sabemos quién, no queremos ni saber quién es lo que ha hecho este año, tumban los árboles, abren una senda, me imagino que es para hacer parcela, entonces tumban esto y miren, queman todo esto sin ni siquiera hacer un rodeo o limpieza alrededor para que no se quemen los demás, lo tumban y lo queman y miren, allá hay madera que va a ser utilizada, esta madera como no le sirve la han quemado y la han prendido fuego con una irresponsabilidad grande que es lo que ocasiona, lo que está ocasionando las quemas indiscriminadas en toda la chiquitania, esta es una prueba, usted está viendo cómo el fuego va avanzando y va avanzando, ahorita está calmado pero sigue avanzando porque no hay mucho viento, pero con viento esto empieza a avanzar y avanza sin medida para acabar con todo el bosque seco. Están viendo, fíjense, han sido cortados con motosierras, al fondo hay madera, hay madera que está lampinada, entonces quiero decir que aquí están entrando, ¿a qué?, o a trabajar, porque no esperan, no es la época de empezar a trabajar ni estar quemando con semejante bosque seco y con la sequía que hay, entonces esto es una prueba clara de lo que está sucediendo y de las personas que no saben hacer el manejo de nuestros bosques acá en la chiquitania. Esto es lo lamentable y queremos que lo sepa todo el mundo, estamos viendo comunidades indígenas agropecuarias San Francisco con personería jurídica, estamos a 100 metros donde acabamos ahorita de ver el fuego ardiendo y toda esa tala de árboles indiscriminada, ni siquiera lo pican y lo chafrean y lo juntan para poderlo quemar. Esta gente no sabe chaquear la que está haciendo, está haciendo un daño ambiental grandísimo y es así que se están propagando los focos de fuego. Entonces mire, estamos a 100 metros de donde acabamos de hacer la anterior filmación porque es una comunidad, es una comunidad indígena, entonces no hay cómo. Esta es la prueba de que se están haciendo los chaqueos de mala manera por nada más que otorgan sin ni siquiera conocer cómo es que se realizan los manejos. El campesino nuestro hace su chaqueo, chafrea, junta su chafra, espera la primera lluvia y recién quema. No es en la sequía que se quema. Nunca se dañaron nuestros bosques con nuestros campesinos indígenas originarios de acá de la zona, porque saben hacer su trabajo, porque son del lugar, porque es una costumbre, es una tradición. Su generación central les enseñó así porque ellos vivieron siempre en este territorio. Es lamentable, realmente da parte del corazón ver cómo están destruyendo nuestros bosques por gente irresponsable que no son ellos porque a ellos los traen acá. Sabemos quiénes son los que los traen, entonces dejémonos de alcahueterío. Y hay gente también del lugar que se presta para todo esto. Y hay que castigar y sancionar a la gente que los trae y les da lugares a ellos, porque son los que muestran la tierra. Está de buen tamaño, miren el daño que están haciendo. Estamos sobre la ley y este es el pedacito que estamos viendo. ¿Cómo será lo demás? La ampliación de cultivos de coca ilegal ha llevado a Evo Morales a invadir y destrozar el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, Tivnis, que es un área protegida de Bolivia, declarada Parque Nacional en 1965 y territorio indígena en 1990, de una extensión de l.236.296 hectáreas en territorio de los departamentos de Cochabamba y Bení. El ecocidio está aprobado por acciones concretas de Evo Morales y su régimen. Entre otras, 1. El 29 de septiembre de 2015 Evo Morales por Ley 741 autoriza el desmonte hasta de 20 hectáreas. . . . . . . . . . para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuaria. 2. El 25 de agosto de 2017 El vicepresidente de Morales repudia la protección del ecosistema afirmando que las áreas protegidas fueron elaboradas por los gringos para guardarse nuestros recursos naturales para el día que se hagan cargo del país. 3. En 10 de julio de 2019 Evo Morales por Decreto Supremo 3.973 Ordena que en los departamentos de Santa Cruz y Bení. se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. . 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 En ambos departamentos se permite las quemas controladas. 4. . . El 16 de julio de 2019 El viceministro de sustancias controladas en su informe oficial admitió que hay tala y quema de árboles para ampliar el cultivo ilegal de coca en la Reserva del Tipnis, en junio de 2019, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas denunció avasallamiento, loteo y asentamientos por parte de sindicatos de colonizadores que no son sectores sin tierra que con el aval del Instituto Nacional de Reforma Agraria controlado por el régimen, que están perpetrando una invasión ilegal a territorios ancestrales y áreas protegidas. Este tipo de situaciones están destinadas a establecer poblaciones afines al régimen con el propósito de cambiar el mapa sociopolítico y electoral del país aplicando un mecanismo usado en Cuba y otras dictaduras. La Fundación Amigos de la Naturaleza, FAMBO.org, informa que entre los años 2005 al 2018 se ha detectado más de 7,1 millones de hectáreas de bosque quemado en Bolivia, el 71% en Santa Cruz, el 21% en el Beni, en 2018 las áreas quemadas en el Beni sumaron 1,8 millones de hectáreas. Esto demostraría además, que en sus 14 años de detentar el poder, Evo Morales y su dictadura castrochavista hacen del ecocidio una acción reiterada para su beneficio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha manifestado este domingo que su gobierno está abierto a cualquier cooperación internacional para apagar el incendio en la Chiquitania, en la Amazonía Boliviana, y ha anunciado la suspensión de la campaña electoral de su partido, el Movimiento al Socialismo, más, para las elecciones generales de octubre. ¿Hay algún anuncio de cooperación? Bienvenido, la cooperación, sea de organismos internacionales, sea de personalidades, como también sea de presidentes, ha afirmado Morales, según recoge la agencia de noticias oficial, ABI. Morales ha realizado estas declaraciones desde la localidad de la UCAE, donde ha destacado los esfuerzos de las autoridades para sofocar el fuego, incluida la contratación de un avión bombero 747 y otras aeronaves. En concreto, Morales ha mencionado las llamadas de solidaridad de los presidentes de Paraguay, de Chile, de España y otros países. Así, ha encargado al Ministerio de Asuntos Exteriores las gestiones pertinentes para establecer qué cooperación puede ser más rápida y efectiva. Este llamamiento a la colaboración internacional contrasta con el discurso mantenido hasta ahora, en el que Morales aseguraba que combatiría los incendios con los medios propios. La oposición ha denunciado ya la lentitud de la respuesta del gobierno y grupos ecologistas denuncian la contemporización con estos incendios que incrementan las sierras de culturas.